En UTEC estamos comprometidos con fomentar que los mejores talentos del país interesados en ingeniería y tecnología accedan a una educación de primer nivel sin importar su situación económica. Por eso buscamos a jóvenes con vocación y aptitud que quieran poner su ingenio en acción y busquen la excelencia. Sabemos que el país y la industria podrán desarrollarse gracias a la investigación y desarrollo de soluciones reales. Por ello buscamos aliados que se comprometan con el desarrollo del talento. Estos son solo algunos testimonios que reflejan el verdadero sentido de responsabilidad social de algunas empresas que han apostado por la educación. La beca para mí y para mi familia significa una oportunidad. Más que todo es eso porque creo que con esta beca puedo valorar no solamente el esfuerzo que ellos han hecho para que yo esté en UTEC, sino también el esfuerzo que yo misma he dado poco a poco para seguir en la universidad. Entonces creo que si antes me esforzaba bastante para quedarme aquí en UTEC y pasar todos los cursos, ahora con esta beca, que es una oportunidad, me esfuerzo mucho más para poder aferrarme a ella y terminar mi carrera aquí. Honestamente y sin exagerar, la beca lo ha significado absolutamente todo. En Venezuela ya las posibilidades de estudiar eran casi imposibles, simplemente salir de tu casa o llegar a la universidad. Las clases se suspendían, las profesoras salían del país. Entonces uno no tenía como una visión de fin de tu carrera. Estar acá y tener esta beca que te brinda seguridad y te brinda muchos mejores ánimos y confianza de poder acabarla es un cambio radical. La beca para mí significa un paso más en el proceso de alcanzar mis objetivos y sueños, pues me permite entablar relación con personas y entidades a las que no hubiera podido conocer de otra forma. Tú también puedes comprometerte con el progreso del país. Desarrolla talento en UTEC.